...que va a afectar la muera Pacheco, se la pide rápido Delgado, devolve Delgado, se anticipa muy bien el jugador Pérez Lindo, Pérez Lindo, jugó para atrás para Chávez, 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 que el tío más le pase nuevamente, le gana la bicicleta, está rápida la bicicleta para Encina, juega para atrás la bicicleta, Velázquez juega para Bonaldi, Bonaldi se le hace ataque para la bicicleta, con la bicicleta tira al centro, pasado, la baja Luque, juega para atrás para la Pacheco, Pacheco, que tiene, quiere probar la muda de Zurda, pero pega, Pérez Lindo, recupera Aguirre, Aguirre que tira al centro, cabeceo para atrás, cabeceo para atrás Chávez, casi, casi, pero el pelotazo, buscándolo, ¿a quién? a nadie, porque cae, la pelota está, Huracán está jugando a favor de viento, cada pelotazo que meten los jugadores, la pelota se va volando, rapidísimo, el pelotazo que mete el Carlos Gardel, que está jugando, ahora con los campos, 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 para Encina, 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 Catalog, 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 Traa Gol, 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 gol del tándero, Carlos Gardel dice que gana 1 a 0 Gol de Axel, el goleador del tanguero Le quedó dos veces Trabal polaco y le quedó la segunda Y castigó al arco Dice que A los El escudo para Delgado Delgado, Delgado Luque, Luque, Luque Pinal, Pinal, Pinal Pinal, Pinal, Pinal Pinal, 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 Pinal Le convirtieron al Chucky Al Chucky, al Chucky, Luque Ganó velocidad, se los comió Gomera, Gome, Gome, Gome Y amarilla para Gome Va a pegar Delgado, el misil Se vuelve a gol Va a pegar, el viento Sopla y se viene Para Huracán Del Sur, lo gritan los Visconti Lo gritan los Luque Del Sur como el viento, talán, talán Pinal, 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 Pinal Tapos, Tapos, Tapos Tapos, 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 Tapos Tapos, Tapos, Tapos Pula el tiro Tapos, Gome, Gome, Gome En un tiempo Se tiró A su izquierda Tapos, Tapos Gomes, Pablo Corrige su error Y sigue ganando el tanguero A ver, a ver Esta buada, esta buada Esta buada Que se deja parar Naciquetín, Naciquetín Que quiere llegar Traban los dos Tiro de esquina El tiro de esquina Le pega el tiro de esquina Cabecea solo Le quedan dos tiempos Tres tiempos Cuatro tiempos Sigue gol A ver, a ver, a ver Falta, 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 falta Falta, falta, falta Que le cometieron Jugando Cuatro, cinco Pelota en el área Chicos Monetti Se hace grande Y le cometieron falta Monetti Que está Tapos Cabezazo Y tres rechazos En el área Chica Donde todos los jugadores De Huracán Miraban como los castigaban A su arquero Mientras nadie hacía nada Hasta que le cometieron falta Al pobre Loco Monetti Sigue rápido Sacó Deja para Monetti Monetti de primera Se la tira para Luque Y va a llegar Luque Llega Luque Con el setor derecho Le hace un cañito No, 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 no Porque llegó Encina Corta Encina Cuando Lo quería hacer pasar El pecho Macho Visconti No tiene Visconti Se cae la anguila solo Le pega Visconti Pega la pelota Va a recuperar a Luque Luque Se la deja para la regla Falta, falta, falta Falta, falta Falta, falta Falta, falta, falta Falta, falta, falta Y Centurión Que le pegó Centurión que le pegó A Suárez Y Suárez lo va a seguir Mirá Seguímelo a Suárez Ahí está Un tiempo cumplido Le va a pegar Le va a pegar Espinosa Le va a pegar Espinosa Tres dedos El Pródigo 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 Espinosa Al otro punto El Pródigo De tres dedos El Pródigo Vuelve a decir Historia La bola La pelota En el ángulo Roja, 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 roja Tular Espinosa tiene Y se levanta la hinchada Se levanta Se levanta Se levanta la hinchada Vamos Saca y se termina Se termina 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 A 1 Empató Empató Huracán Con gol Del Pródigo El Pródigo El Pródigo El Pródigo El Pródigo El Pródigo Y de tres dedos Y vos revivirlo Esta noche Por afición deportiva Gracias gente Gracias Julio Chau, 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 chau Chau, 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 chau